y espalemos amiguitos de este video del señor vamos hoy a intentar picar estos mega bloques te imaginas que salta el copyright te imaginas te imaginas piedra muerta donde estas piedra muerta abajo donde lo que os señala es vale hay que conseguir la lampara de la cueva de los trolls pero pero que yo recuerde había un sitio la lampara vale para picar esos bloques enormes esta la chin de obsidiana había que matar a un pibe arranca vamos ya había que matar unos biches quita ahi no te mueves vale vale encima de cada tío mira por favor ven aquí ven aquí que esto es muy epic ven aquí tonache estoy iluminando bien esta puta mierda no pero ven aquí tonache admítese ah mira sube 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 aquí verás como mola mira ves ese señor si soy yo bueno yo lo veo como si fuera yo y además soy super pequeñito entonces cuando lo mate me dará el mega pico y con el mega pico podré matar hostia aquí está pico gigante armores hayan pues soy yo el ultra ultra grande y dentro no hay una puta mierda y con armadura de hierro sabes vale vale con este pique podemos lo cargas así o no anda mira toda la espada espérate que quiero la espada esta tú pilla la espada tú coge la espada y yo el pico vámonos pinchito que pasa espérate que me voy a transformar mi mismo porque quiero que veas esto espera me voy a transformar mi mismo porque quiero que veas esto hostia me voy a transformar mi mismo porque quiero que veas esto mira chincheto tu me ves gigante que si te veo gigante que te veo gigante gilipollas jajaja has visto la espada que tengo ya tio espera 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 yo voy mira el pico ponte a mi lado mira f5 escucha eh gordo lo tengo mal lo quisiera que entre las piernas no me ocupiera eso es el caballo maravilloso vale murciélago que nos vamos estos son bloques gigantescos tío si si son bloques gigantes de de nieve bloques gigantes de tierra de su puta madre de todo mira el momento que sale de aquí pues ya está todo vuelve a la normalidad ah si el momento que sale de aquí se vuelve todo normal menos el puto pico no la espada no la espada es gigantesca tío si si la espada y el pico son gigantes entonces ahora hay que bajar ahí y esos bloques de oxígeno se pueden quitar con el pico este venga que voy con el F5 has vuelto a bajar? si 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 entrando no sé dónde estás eh haz un TP si quieres estoy en el bloque dos le voy a picar el bloque dos idiana vale que quiero verlo te digo yo que aparecerá la puta lámpara debajo de un bloque de estos rompete a tomar por culo mira que pues es que igual tienes que romper en medio me que hago en lustia pues son varios bloques bueno tenachín que tal tu semana como se plantea donde te vas a ir de vacaciones que vas a hacer estas vacaciones yo voy a la playa a las playas galegas seguramente yo no yo nunca me voy a ningún lado chico o tomar por culo hoy va y esto eh magic beans what the fuck lamp of the fingers mira que no hubiera judías mágicas no puedo no eso son para plantarlas que te has puesto? lamp of the fingers y la lampara del no se que magic mac focus es esa 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 vamonos 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 ya la tenemos la tenemos la tenemos negro negro siguinme vamos donde vamos te das cuenta que no te doy no te digo nada eh empieza a quemar estas mierdas Madre mía, que de peña Vamos, lo de aquí anda Eh, me ha dado un... ¿Pero qué haces? Ah, ¿has quemado algo de lámparas de estas? ¿Dónde estás? ¿Estás quemando, eh? Vale, pues déjame la lámpara un momento Bueno, creo, estoy dando clic izquierdo y... Joder, para ya, cabrones Pero no entiendo esto, chincheto Sí, se supone que hay que llegar al castillo de en medio Pero no se cae nada, no se rompe nada Ah, ahora se puede romper, claro, cuando lo quemas... ¿Me dejas un segundico eso, porfa? ¿Quién es? La lámpara, eh Ven aquí Hazte TP conmigo ahora, espérate Pues estoy a tu lado, eh ¡Wop! Aquí ¿Aquí, cabrón? ¡Wop! ¿Aquí, dónde? ¿TP? Yo estoy ¿Ahí tienes la lámpara? Vale, ya tengo el logro Toma las magic pins Sí, dejo la lamparita esta Vamos a ver, tenemos que llegar... Allí, al centro, ¿vale? Quiero decir, chincheto, que esto es una tontería Que podemos ir así Vamos así Ya tenemos la lámpara y vamos así Vaya, me he pinchado Oye, puedo disparar Hace como que disparo o algo así Pero no dispara nada Bueno, se supone que hay que avanzar por aquí y tal Mira, mira, que bien, mira, que bien, mira, que bien Y llegamos aquí ¡Bien! A ver si llega la puerta, tú No hay una puerta aquí Hay que buscarla ¿Dónde se entra? Hay que buscarla, hay que buscarla Creo que estamos a 10 de noche de queime, ¿eh? Aviso No se puede entrar por ningún lado, ¿eh? Yo no veo puertas Que sí, que sí, que se tiene que poder Mira, aquí, 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 aquí ¿Dónde? Aquí hay una estructura extraña Sí, pero esto no es una puerta Pero podría serlo Eh, se tiene que poder entrar por algún lado Tarrachín Esto no... A ver Cracket de Alrock No se puede entrar por aquí En algún sitio Tiene que haber una puerta Pues ya dos vueltas, chinchete Y aquí no hay vuelta Escúchame caso Búscalo 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 Se puede, se puede Tú a mi casa Nunca había llegado tan lejos En el Toilet Forest, tío Yo sí A ver A ver, Tarrachín Que eso es fácil No nos puede vencer una puerta oculta Tarrachío Estoy dando vueltas Por todo el puto castillo Por detrás Por las torres y todo Y no veo ninguna puerta Vale, vamos a intentar entrar por... No se podrá entrar... No se entrará por el pozo este que hay de aquí ¿Qué pozo? Aquí, un pozo Ah, lo veo Pues muy bien Eso se... Espera, ¿y si pico un bloque con el megapico? ¿Qué pasa? No, por el pozo no Voy a picar un bloque con el megapico Bueno, escucha ¿Qué bloque? Tarrachín Mira ¿Qué? ¿Dónde estás? Abriendo la puerta Ahí Ah, anda, mira, una puerta Sí, aquí hay una puerta Está guay, ¿eh? Hoy No sé quién me ha dado O qué ha pasado Pero me he llevado una tolina Bueno Que grosor tiene... Las paredes del puto castillo No me jodas Puta mierda, tío No, pues nada Continuamos para bingo Nos está castigando alguien o algo Por romper esto, ya verás ¿Tú? ¿Qué? Puto engendro de la naturaleza Deja de pegarme ¿Dónde estoy pegando? Por cierto No tengo... Nada para comer Bueno, me voy a comer el estrogonoff Y tirar el puto hueco Joder, quítate de en medio, tío Esto me está zurrando No Chincheto No... Sí, sí, sí Estamos llegando ya... Espera, te voy a decir una cosa, Chinchetín Estamos llegando al patio central No te preocupes Y aquí hay una puerta Aquí arriba Podemos volar Y meternos directamente Podemos hacerlo Pero tonacho Me parecería ya muy ilegal, tío Pasarnos el juego así Y una jaula, tío Ahí arriba No quiero ni verlo Vale, escucha Llegamos ya No sé dónde Pero estamos llegando Vale, estamos ya en el... Ah, qué daño Vale, estamos en mitad de algo, ¿vale? Tonacho, pues deja de pegarme, tío Oye Intento ser útil picando, tío ¿Tú sabes hasta dónde llega esto, tío? ¿Puedes, por favor, ponerte creativo? Ponte, ponte creativo Y rompe hacia arriba A ver qué pasa Joder, negro ¿Qué? Hostia puta Y quería subirte aquí tú Está a punto de llegar, ¿no? Aro, ¿no? Uh, hostias ¿Puedes romper uno más para allá? Coño, coño, coño Vale, quieto, quieto, quieto Yo también Bueno, yo nunca lo he tenido puesto Pero bueno A ver Aquí hay unas entradas o algo Le he dado a las entradas Vale Claro, esto va a las torres ¿Esto qué coño es? Esto es cuarzo, tío ¿Y por aquí abajo qué hay? Uh No sé dónde estoy, eh Yo estoy volando por aquí por el castillo Oye, un momento Que esto a la entrada tenía por las catacumbias, tío Aquí se supone que tienes que venir Pues eso Sin volar Y sin hostias No entiendo por qué Porque si vienes volando Es muy fácil, tío Lo pasas todo El verde no se puede atravesar Un momento Te acabo de salvar Acabo de llegar a un sitio, chincheto Uh Unas runas Vale Sabes a dónde hemos llegado, ¿no? De final, ¿no? Al final de tu Alephores Y te voy a explicar el final de tu Alephores Mira Ven, pasa ¿Pasa aquí? Ven, pasa El hijoputa del juego No tiene otra cosa No tiene más tiempo Y ya está Ese es el final del juego, tonacho O sea, este es el final de tu Alephores Triste Triste como su puta madre ¿Qué te parece? Vale, ya te entiendo ¿Tú crees que esto volará con TNT? No Esto solo no volará con TNT Tío, o sea Con lo que se ha currado el mapa Se podría haber currado aquellas movidas De quitar nieve De hacer algo con las runas, ¿sabes? Pero no O sea, he elegido el camino de la maldad ¿No tienes una megatone? Una que sea megatones Una prueba ¿Está a hablar de caña? Tomar por culo tu castillo y tu puta madre Nunca lo habías visto el final de tu Alephores, ¿no? No Mira, pues es así de triste y de... Yo no te lo quería decir Para lo que te ha tenido ilusión Pero es así de tristísimo ¿Qué te parece, amigo? Nos han vacilado, ¿eh? No tengo una bomba atómica Pero podrías tenerla ¿Eh? ¿Chincheto? ¿What? He casteado una bomba atómica Pues esto Vale, la vas a poner en medio Bien Es mi chico Sí, pero... ¿Te acuerdas cómo había que hacerlo? No sé lo que había que ponerle Pero yo me piro No, yo tampoco me acuerdo Pues buscaba Había que meterle un señal de restos, ¿no? Creo Palanca y tal ¿O no? Industrial TNTs ¿Había que ponerle? No me acuerdo Los corazones amarillos No he quitado el hambre No, no me acuerdo Cómo era, tío Yo creo que había que meterle Una señal de restos Con una palanca Un botoncito O algo así Es como el leteato, Nacho Le he metido 64 Industrial TNTs ¡Ah! Había que meterse la adentro Es verdad ¿Y en medio Que había que meterle? Reston No, reston no Reston ya te digo yo que no Eh... ¡Hostias! Pues igual con esto, vale Me cago en Dios Me cago en Dios ¿Qué tipo de salir? ¿Ha explotado? Eh, no Ah, está en ello ¡Uy! Vaya Parece que ha desaparecido Un trocito de castillo Bueno, pues es así de mierda El final del juego Estoy bastante decepcionado Porque solo ha desaparecido Un trocito de castillo Ya Espérate La puta Espérate, dice Pues nada Vamos a ver El segundo final De Twilight Forest Esta vez Con bombas termonucleares Bueno, Ternachín ¿Qué día es hoy? Jueves Jueves De manera que vamos a empezar Una wifi de caballos Wifi de caballa Pues voy a hacer una cosa Voy a poner un portal Y me pido a casa No, espera, espera No pongas el portal todavía Uy, wow Oye, vaya puta mierda De explosión Puedo el portal Le voy a poner De puto sitio Hazte un TV conmigo Tuic Ha sido a gusto, eh Ala A nuestra puta casa Ala Toma por culo ya el Twilight Forest Esta hasta la polla de él Joder Un momento Que como es costumbre Voy aquí a meterme Entre unas cuantas florecicas Qué gustito estar atrás de en casa Dios, tío, ya te digo Qué ganas tenía de volver ¿Sabes dónde tengo? Comité Tengo una judía mágica Estío, ¿las planto en algún lado? Plantas Ven, ven aquí, ven aquí ¿Dónde? ¿En Almorra? Vale Sí, así nuestros youtubers de éxito Podrán hacer cosas chulas No tenemos youtubers de éxito en Almorra Sí, están Están de allá, tía Aquí, planta aquí Here Esto, ¿en Almorra aquí? ¿Justo aquí? Sí, sí, ahí En ese sitio What? Por cierto, espérate Voy a tirar la nuque aquí al lago Porque... No se puede plantar No me jodas Parece Pues nada Es un puto objeto E inútil de mierda Lo que sí tengo es un arco de hielo Que no sé para qué sirve Pero oye Bueno, vamos a dejar Vamos a dejar trofeos por allí En casa Me he traído cosas también Los trofeos, tío Tengo los trofeos Sí, vamos a ponerlos por aquí Los ponemos en casa ¿Se puede poner en algún lado? Vamos a craftear Marcos A ver, espérate ¿Se puede poner en algún lado? ¡Oh! ¡Cómo mola! ¿Tienes Marcos? No, no Me llamo Tonacho Marcos es un amigo mío Más tonto que he hecho aposta Pincheto Estos trofeos molan un huevo ¿Se va a tener una habitación de trofeos? Hombre, y deberíamos hacerla, ¿no? Ya la tenemos allá arriba Podemos ir a por... Madera mágica del Twilight Forest Espera un momento Vamos a dejar unas cosas aquí ¿Vale? Vamos a poner madera mágica del Twilight Forest, tío Y nos hacemos... Bueno, y... Luciérnagas Porque al final creo que las he tirado Pues... Sí, las he tirado Mira, 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 mira Mira esto, Donald Schind Mira esto, por favor Mira, mira, mira Mira eso, tío Vamos a poner madera mágica del Twilight Forest Y vamos a hacer una... Una habitación apetepólica Venga, tío Venga, con papi Y voy a traerme también cosas de estas Firefly y Heart Yo tengo un montón de Fear and Fleas también ¿Con la Heart o sin la Heart? Con Heart Pero tío, esto es para decorar Tengo una espada de hielo A ver, ¿qué se puede hacer con esto? Ah, la de crafting table Uh, acuérdate Todas estas mierdas, tío, las dejamos ahí Las ponemos en... En la sala que vamos a hacer ¿Sala de trophies? Sí, la sala de trofeos Una sala de trofeos ahí del Twilight Forest Oye, ¿y los logros? ¿Te los ha llevado? Sí, me lo ha llevado todo Estoy aquí quitando una poca de mierda ¿Qué pasa? Yo creo que este árbol me va a crasear el server No, ya voy yo Twilight Output No, no, no te preocupes ¿Dónde estás? ¿Tú crees que no? Yo creo que este árbol me va a crasear el server Oakwood, ¿dices? Un Twilight Twilight Output Vale Este, ¿no? No, 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 para, 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 para Que acabo de romper uno Uff, me acabo de tocar contigo Y la cosa no pinta bien, ¿eh? No, no pinta nada bien esto, chincheto Creo que... Lo has tirado Lo has tirado Lo has tirado, tío Lo has tirado Lo has tirado, hijo puta Te estoy viendo, tío Es que no hay un árbol más pequeño Es que no hay un árbol más pequeño, gilipollas ¡Allá! ¡Qué puto es un normado, Willis! Bueno, vamos a esperar a que se levante el servidor Bueno Te apoya Ya, tío, ¿has visto la foto de Julio Iglesias en su avión privado, tío? Calla, calla El puto cabrón El puto cabrón Con una botella de vino Una tortilla de patatas Del tamaño de mi cabeza Y un bote de pollo El Kentucky Fried Chicken Es que no puede haber más epicidad junta en esa foto Habrá que llevarse insectos también, ¿no? Para ponerlos en la... Hay insectos Estás cogiendo todo, ¿no? Vale, perfecto No sé si lo estás viendo Pero vamos Debo parecer falete ahora mismo Esta madera... ¡Ah! Pues mira, esta madera se puede transformar ¿Sabes en qué? No wood planks normales y corrientes Me he quedado el hostia ¿En serio? Puta mierda ¿Y esta en qué se transforma? A ver, el canopy Vamos a ver el canopy El canopy tiene pinta de ser una puta mierda también Sí, efectivamente En spruce wood Maravilloso A ver, canopy No paso Nada, nada, nada O sea, podemos coger el canopy No has cogido el... Twilight, ¿no? He cogido el Twilight Oax Oax que hace Y cicadas también Que no se para qué sirven ¿Me las puedo comer? No, de... No me las puedo comer ¿Me piro para casa ya o qué? Que me muero de hambre, tú ¿Qué es esto? Oye, tú negro Que estamos con los triferados Un saludo a todos los favoritos comentarios Y nos vemos tomorrow Viernes en el canal de Toracho Recordad Buscarnos en los bares Porque en las fruterías No nos vais a encontrar Adiós Fruterías